Mi nombre es Gucidel Lewy, nací en Panamá y como panameño le damos el apoyo al pueblo puertorriqueño en esta situación que está pasando, que no es justa. Quiero que toda la gente apoye a este pueblo por lo que está pasando. Salí a buscar a la gente del pueblo y encontré a mi gente, a mi gente puertorriqueña. Y espero que todo el mundo apoye a esta coalición Playas para el Pueblo porque yo estoy aquí dándole un buen apoyo, me dieron un buen cafecito y me trataron bien. Bueno pues, como le dije, UCL Lewy, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, caray, caray!